¿Qué es la tecnología fotovoltaica? Yo espero que sigamos tocando tierra. Yo espero que empecemos a hablar de la generación distribuida y que avancemos en el mundo del autoconsumo realmente. Está muy bien que podamos hablar de los beneficios de la tecnología fotovoltaica, pero tenemos que ser más concisos, explicar, ser más didactas y hacer directamente a la sociedad partícipe de que el autoconsumo está aquí ya. Que hay que consumir, pero no de la red eléctrica, sino de nuestras propias placas que podamos poner tanto en nuestras casas, en nuestros negocios. Y creo que es el momento y en la fecha que desgraciadamente el COVID nos está ralentizando, pero es el momento de situar directamente al consumidor final como un autoconsumidor y un autoproductor de su propia energía. Y hay que estar en este foro solar porque es el momento en el que el sector necesita ese empuje final. Es el autoconsumo, es la generación distribuida, son las grandes plantas solares las que necesitan de una vez por todas afianzarse en nuestro país. Y creo que este es el momento en el que todo el sector debemos unirnos, trabajando con UNED en este foro solar, que seguramente, aunque sea diferente, pero sea un auténtico éxito. Gracias por ver el video.